Quiero ver. Sonrisas, están firmando. A ver, Saburo. Alejandro, aquí viene el Tensei. Mi gran maestro, Saburo, Sofiyama. No sueltan, no sueltan. Cállate, cállate. Ah, con el mazo. Quiero ver. Quiero ver. La barreta no está ahí arriba. Vamos a saltar, saltar. Me vas a cobrar. Saburo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Saburo. Felicidades, ¿eh? ¿Cuándo es la fiesta? Pues nada más que bajemos hasta allá abajo. ¡Ah, sí! Es aquí una fiesta, Saburo. No yo vine a comer. Ya está, Saburo.